Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Estamos hoy en nuestro programa número 435 de la pandemia, en el día 435. Y hablaremos de la población infantil que se encuentra en las unidades de cuidados intensivos debido a las complicaciones que presentan por esta enfermedad. Uno de los temas que también nos han pedido a través de sus comentarios, de sus preguntas, de sus dudas que abordemos. COVID-19, sin duda, el gran desafío de la ciencia médica por los efectos que ocasiona principalmente a la población infantil, un sector que no ha sido del todo estudiado. Además, advierten el aumento de casos en esta población en comparación con la primera ola pandémica. Es decir, que en estos rebrotes que ha habido de la pandemia, se ha observado también que las nuevas variantes tienen mayor incidencia en la población infantil. De esto también estaremos hablando. En algunos países atribuyen el aumento de casos a la variante británica de COVID-19. Expertos israelíes señalan a esta variante como la causante del aumento de contagios en la población infantil. Diversos estudios internacionales advierten que el aumento de infecciones por SARS-CoV-2 en niñas y niños es del 13%. Todo un tema, sobre todo ahora que en muchos países, se está ya hablando del desconfinamiento de la población infantil para que pueda regresar a las aulas de manera presencial. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ofrezca más detalles de esta información y de marco, contexto a nuestro programa de hoy. A un año de la pandemia, niños y niños son los más afectados no solo por el virus SARS-CoV-2, sino que el mayor drama ha sido el encierro, la falta de convivencia, el estancamiento en su desenvolvimiento social y el aprendizaje educativo impiden su desarrollo personal e intelectual. Las políticas públicas del sistema mundial desviaron la mirada a otros sectores, aplicando acciones para prevenir la propagación y el máximo contagio. Y aún así, las olas picos de la COVID-19 se elevaron en ciertos periodos del año 2020. Cuando la Organización Mundial de la Salud anunció que la COVID-19 pasaba de epidemia a pandemia por la extensión acelerada en los países, una de las primeras medidas fue encapsular a la población infantil, suspendiendo clases y cerrando planteles educativos. Al principio de la pandemia, se creyó que la población infantil no era blanco del virus, pero el panorama cambió. A un año, las unidades de cuidados intensivos han recibido a miles de pacientes pediátricos, aunque no se tiene una cifra exacta del número de contagios. Así como el sistema los encapsuló en su desarrollo, hay pequeños que están en una cama de terapia intensiva por COVID-19 sin tener la mano de mamá o papá. La visita de familiares no se permite. Su único contacto es el profesional de salud. Desde el recién nacido hasta la adolescencia enferman. Quienes llegan a empeorar son intubados y tristemente fallecen sin tener la última mirada de la madre y el padre de familia. Aunque un porcentaje entra a las unidades de cuidados intensivos, se recupera en quienes tienen enfermedades crónicas degenerativas como obesidad, sobrepeso, diabetes e hipertensión, el riesgo de COVID-19 es fatal. La pregunta que se hace la familia, ¿dónde adquirió el virus? Si la niña y el niño ha permanecido encerrado 435 días. Ahí surge la culpa. Mamá y papá salieron a trabajar, el hermano salió a trabajar o salieron a realizar ciertas actividades siguiendo los protocolos sanitarios. Sin embargo, el virus está presente en todas partes. Desde mediados del año pasado, el síndrome inflamatorio multisistémico ha estado en los estudios médicos por las consecuencias que ocasiona, que compromete el cerebro, provoca encefalitis u órganos importantes como el corazón y los riñones. Datos de Reino Unido muestran que uno de cada 5.000 niñas y niños que se infectan con coronavirus desarrolla este tipo de reacción sistémica. Puede ser leve o grave. Algunos reportes internacionales advierten que en este inicio de año hay más casos de COVID-19 desde bebés hasta adolescentes que en la primera ola pandémica. El despertar infantil con COVID-19 es difícil. Aunque se ha analizado la enfermedad desde múltiples enfoques de la ciencia médica, aún el desafío es mayor. Informo, Isaura López, Villalobos. Nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, está en Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Desde ahí nos presenta el informe diario de esta organización. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La pandemia se mantiene relativamente estable en cuanto a nuevos casos diarios y ya supera los 118 millones de contagios y los 2,6 millones de muertes. En la parte positiva continúan las vacunaciones por todo el mundo y el número de dosis administradas globalmente ya supera los 300 millones, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. En este sentido, un sondeo publicado hoy por el Foro Económico Mundial y la consultora Ipsos indica que el porcentaje de personas interesadas en vacunarse contra la COVID ha aumentado rápidamente en las principales economías en los últimos tres meses y supera el 80% en países como España, China o México. La encuesta llevada a cabo a finales de febrero entre 13.500 adultos menores de 75 años muestra también altos porcentajes de personas que quieren vacunarse en Brasil, donde son un 89% de los sondeados, o en Reino Unido, donde son un 87%. En comparación con estas cifras y según las que muestra la Universidad de Oxford, el porcentaje de población que ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna anticovid es solo del 29% en Reino Unido, del 14% en Estados Unidos y de entre el 3 y el 5% en países como Brasil, Rusia o España, mientras que en México gira alrededor del 1%. No todo es optimismo en el terreno de las vacunas después de que ayer varios países europeos interrumpieran las inmunizaciones con dosis de AstraZeneca al detectar efectos secundarios adversos en algunos pacientes que las recibieron. La alarma ha hecho que la OMS hoy saliera al paso e indicara que estas suspensiones responden únicamente a un principio de precaución y afectan solo a un lote específico de la vacuna que se había distribuido en la Unión Europea. Las vacunas de AstraZeneca son precisamente la principal materia prima del programa COVAX, establecido por la OMS para distribuir equitativamente dosis en todo el mundo, incluyendo países latinoamericanos. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus la Pandemia. Mientras tanto, continúan las investigaciones en torno a la variante británica, la cual se presume es más contagiosa, aunque todavía no se ha determinado su nivel de peligrosidad. Prevéla nuevo estudio publicado en el British Medical Journal que la variante británica del coronavirus, conocida como Kent B.117, podría ser doblemente mortal de lo que se pensaba. Según el documento, la variante británica del COVID sería más mortal que la cepa original, quizá entre un 30% y un 100%. La investigación fue realizada por las universidades de Exeter y Bristol, en donde participaron 110.000 pacientes contagiados, y se concluyó que se registran más muertes por la variante británica que por otras variantes del COVID. En Reino Unido, en diciembre, se reportaron los primeros casos de una variante, y se había descrito que era más contagiosa y poco a poco esta cepa se fue extendiendo por el mundo, hasta llegar a países como España, Estados Unidos, Austria y otros 103 países. Ante la aparición de nuevas variantes del SARS-CoV-2, la comunidad científica se sigue preguntando si las actuales vacunas desarrolladas para proteger a personas de la cepa original tienen efecto ante estas mutaciones del COVID. Me informó Rocío López Fonseca. Y también continúan apareciendo nuevas afecciones en el tema de COVID-19, y cómo también hay algunos factores que influyen en la gravedad o no de la enfermedad, el consumo de alcohol, problemas de sueño y estrés, son las principales afectaciones indirectas que hasta ahora COVID-19 va dejando en su trayecto, de acuerdo a un estudio de la Asociación de Psicología de Estados Unidos, los factores que se presentan de manera desproporcionada a los trabajadores esenciales, los padres y madres con hijos menores y los hispanos y afroamericanos. La encuesta Estrés en América a 3,013 adultos que residen en Estados Unidos revela una crisis de salud pandémica secundaria. Padres, trabajadores esenciales y comunidades de color son más propensos a experimentar consecuencias de salud física y mental, dicen los psicológicos. Un año después de que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia, las personas encuestadas reconocen que han tenido cambios no deseados de peso, que han tomado más alcohol y experimentado otros cambios de comportamiento negativo que pueden estar relacionados con la incapacidad para hacer frente al estrés prolongado. De acuerdo con la encuesta, 3 de cada 10 adultos afirma que su salud mental ha empeorado en comparación con antes de la pandemia y el porcentaje es mayor en los grupos que han sufrido más el estrés creado por una situación fuera de lo normal. Además, muestra que en un país en el que la obesidad es un problema de salud pública, 61% de los encuestados dijo que cambió de peso desde que comenzó la pandemia, son más los que engordaron que los que adelgazaron. El promedio de subida de peso fue de casi 7 kilos, pero 42% ganó un promedio de 13 kilos y 10% más de casi 23 kilos. Los cambios de peso conllevan importantes riesgos para la salud, incluida una mayor vulnerabilidad a enfermedades graves como el coronavirus, advierte el estudio de la Asociación Psicológica de Psicología de Estados Unidos. La encuesta revela también que el consumo de alcohol se disparó durante la pandemia y al mismo tiempo dormir adecuadamente se hizo más difícil. Dos de cada tres encuestados dijeron que han estado durmiendo más o menos de lo deseado y casi uno de cada cuatro reconoció haber bebido más alcohol para hacer frente al estrés. ¿Qué pasa con el sector de los menores, de los niños de cara a esta pandemia de COVID-19? Nuestra compañera Elizabeth Ortiz nos presenta más información. Un grupo de 107 países concentra 71 millones de infecciones por COVID-19, de las cuales 13% de los contagios corresponde a menores de 20 años. A un año de la pandemia, la UNICEF declaró que en el periodo aumentó el número de niños hambrientos, aislados, maltratados, ansiosos y que viven en la pobreza. Al menos uno de cada siete niños y jóvenes ha vivido bajo políticas de quedarse en casa durante la mayor parte del último año, lo que ha provocado sentimientos de ansiedad, depresión y aislamiento. Al mismo tiempo, disminuyó su acceso a la educación, la socialización y los servicios esenciales que incluyen salud, nutrición y protección. La pobreza infantil podría aumentar 15% en países en desarrollo debido a la pandemia. Se prevé que 140 millones de niños en estos países vivan en hogares que se encuentran por debajo del umbral de pobreza. Las escuelas para más de 168 millones de escolares en todo el mundo han estado cerradas durante casi un año. Dos tercios de los países con cierres totales o parciales se encuentran en América Latina y el Caribe, informó Elizabeth Ortiz. Parte de las más recientes investigaciones en torno a los menores. Y mira, la Organización Panamericana de la Salud advierte de una posible tercera ola de casos de COVID-19 en América Latina si se relajan las medidas durante Semana Santa y Pascua o las vacaciones de primavera, donde se baja la guardia y condiciones para acelerar la transmisión. El virus aprovecha las oportunidades y empieza de nuevo a circular con más velocidad y fuerza, dijo la Organización Panamericana de la Salud. Mientras que la ONU señala que si puedes evitar salir, hazlo. El riesgo de contagio no ha bajado. Cada reunión, cada salida de compras y cada plan de viaje aumentan las posibilidades de propagar el virus. El uso de cubrebocas, el distanciamiento social, el lavado de manos y salir solo a las actividades esenciales son parte de las políticas sanitarias de los países para tratar de contener la enfermedad COVID-19. Hacemos nuestra primera pausa, regresamos con mucha más información. La pandemia es la primera pausa, regresamos con mucha más información. Ante el aumento en el número de niñas y niños enfermos con COVID-19, el Grupo Asesor Científico Independiente para Emergencias del Reino Unido llama a priorizar la seguridad en el regreso a clases. En Italia, en la región de Lombardía, en la provincia de Brescia, que fue uno de los principales focos mundiales de la pandemia en la primera ola, advierten que ahora los niños se están infectando más. Según los investigadores, el pasado 3 de febrero se informó de que el 10% de su población total había dado positivo en coronavirus y de estos, el 60% fueron detectados en niños y niñas en edad escolar de hasta 12 años. Ante estos hallazgos, en Italia, el Grupo Asesor Científico Independiente para Emergencias del Reino Unido pidió que se priorizara la seguridad en la vuelta a las escuelas en un nuevo informe. Varios países europeos ven cómo los contagios entre menores de 20 años se disparan. Los epidemiólogos, infectólogos y expertos en salud pública consideran que la razón es porque la variante británica del SARS-CoV-2 ha encontrado en ellos su nicho. Los datos de Suecia, por ejemplo, son muy alarmantes. Los casos en niños hasta 9 años han aumentado 123% y los de adolescentes, de 10 a 19, un 72%. Y entre ellos es prevalente la variante B-117. Francia, Reino Unido e Italia también llevan un incremento en los contagios entre los más jóvenes desde finales de enero. En Reino Unido, la variante B-117 es casi completamente dominante y los niños han tenido en febrero el mayor índice de positividad de todos los grupos de edad. En enero esto no ocurría. En Francia, el 64% de los casos de la variante británica son en menores de 10 años, informó Rocio López Fonseca. Definitivamente esta pandemia de COVID-19 y el confinamiento no han sido nada sencillos para los padres de familia que han tenido que quedarse en casa con sus hijos pequeños, atendiendo las necesidades de ellos, pero también el resto de las actividades y de las ocupaciones, incluidas las laborales. La pandemia ha cobrado un precio particularmente alto a los padres de familia de niños menores de 18 años. 47% de las madres que tienen niños en casa que reciben enseñanza en remoto dicen que su salud mental ha empeorado y 30% de los padres coinciden. Además, la encuesta de la Asociación de Psicología de Estados Unidos reveló que la mayoría de los trabajadores esenciales, como los trabajadores de la salud y los que trabajan en el cumplimiento de la ley, han adquirido hábitos poco saludables. Tres de cada diez dijeron que su salud mental ha empeorado, mientras que tres de cada cuatro afirmaron que podría haber necesitado más apoyo emocional del que recibieron. La encuesta también muestra que las personas de color, muchas de las cuales son trabajadores esenciales, han tenido más dificultades en manejar el estrés. 78% de los hispanos experimentó cambios en el sueño, un porcentaje mayor al de afroamericanos blancos, 63% y asiáticos 61%. Lo mismo pasa con el cambio de peso, 71% de hispanos, 64% afroamericanos, 58% blancos y 54% asiáticos. A su vez, los afroamericanos son los que dicen sentirse menos cómodos con volver a la vida anterior a la pandemia, seguido de los hispanos y con la intervención en persona, 57% frente a 50% de latinos. El síndrome del que vamos a hablar a continuación se había detectado ya desde los primeros meses de esta pandemia de COVID-19. Estamos hablando del síndrome inflamatorio multisistémico que estaba afectando a niños y adolescentes que estaban transitando por un cuadro de COVID-19. El Hospital de Niños en Boston emitió su segundo estudio nacional en 66 centros pediátricos en 31 estados en la Unión Americana y fue financiado por los centros para el control y prevención de enfermedades. En el primer informe, publicado en junio de 2020, describió los hallazgos en 186 niños con el síndrome inflamatorio multisistémico. Este nuevo reporte revisa los casos de 539 menores de 21 años, comparándolos con un grupo de 577 niños con COVID grave y agudo. Entre los hallazgos están los siguientes. Para los niños con el síndrome inflamatorio multisistémico, se descubrió que los niños de 6 a 12 años tenían más riesgo de presentarlo. Los niños negros también tenían más probabilidades de contraerlo. El 69% no tenía enfermedades preexistentes. El 90% presentó síntomas gastrointestinales. Además, los niños tenían más probabilidades de un diagnóstico cardiovascular grave. Y los niños con COVID grave, 62% de ellas tenían al menos una afección subyacente. Mientras que el 58% presentó síntomas gastrointestinales, informó Elizabeth Ortiz. Saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, hoy con un tema preocupante. Porque si comparamos el panorama que hoy tenemos de COVID-19 en la población infantil con lo que habíamos revisado, lo que se sabía a principios de la pandemia, hoy tenemos un panorama distinto y menos alentador, doctor. Sí, Belén. De hecho, tradicionalmente a lo largo del primer año de pandemia, en todo momento la observación fue que los niños y los adolescentes se infectaban menos. Los niños, de hecho, de hecho, transmitían menos la enfermedad, pero particularmente enfermaban con menor gravedad. De hecho, la mayor parte tenían infección leve o incluso asintomática. Empiezan a ocurrir algunas publicaciones que sugieren que esto está cambiando un poco y que hay cada vez una proporción mayor de niños y adolescentes que sí están presentando este llamado el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a SARS-CoV-2. El síndrome inflamatorio multisistémico es un síndrome como tal en el que existe afectación de diferentes órganos y sistemas provocados por la inflamación excesiva que causa el virus y su respuesta inmune, la respuesta inmune que genera el propio paciente. Y este síndrome inflamatorio multisistémico puede llevar a la gravedad e incluso puede llevar a la muerte. El síndrome inflamatorio puede generar también durante una fase evolutiva en algunos días a lo que también hemos llamado el síndrome inflamatorio trombótico o inmunotrombótico en el que aparecen microtrombos en diferentes órganos también, particularmente en pulmón, en cerebro, en el corazón, en riñones. En el caso particular de los niños, desde los primeros meses de pandemia, tuvimos varias sesiones en esta misma mesa en las que platicábamos de un síndrome parecido a la enfermedad de Kawasaki, que no es otra cosa que ese síndrome multisistémico, pero que puede causar trastornos de la coagulación importantes y además el riesgo de inflamación de las arterias coronarias del corazón. Las arterias coronarias son las que le llevan sangre al músculo cardíaco y cuando ocurre inflamación de estas arterias coronarias en el síndrome de Kawasaki, se pueden presentar aneurismas en estas pequeñas arterias coronarias. Bueno, en el inicio de la pandemia, en niños pequeños, alrededor de entre los 5 y los 7 años, se describió este síndrome tipo Kawasaki, no se le llamó síndrome Kawasaki, sino tipo Kawasaki asociado a COVID-19. Entonces, la preocupación Belén es que algunos reportes están sugiriendo que nuevas variantes, particularmente la variante británica que conocemos como B711, perdón, B117, B117, podría estar generando más enfermedad en niños y adolescentes comparativamente con los primeros meses de pandemia, no más que los adultos. La proporción sigue siendo baja, también para no alarmar a quienes nos escuchan, pero sí un incremento en el porcentaje de niños afectados y adolescentes y también lo que acaba de publicar hace dos días la revista British Medical Journal, en donde esta variante, la variante británica, que presenta algunas mutaciones, lo hemos platicado también aquí, está generando un incremento de la letalidad por COVID-19, incluso un incremento que está cercano al 20% comparativamente con las cepas originales de SARS-CoV-2. Entonces, vamos a una evolución todavía incierta, Belén. Hemos platicado que hay menos casos a nivel mundial, etcétera, sí, pero ahora tenemos que estar poniendo muy bien la lupa en las nuevas variantes de este SARS-CoV-2 y su comportamiento. Al principio habíamos dicho que estas nuevas variantes parecían no comportarse con mayor gravedad. Bueno, ahora esto está empezando a cambiar un poco, parece que sí pueden generar mayor gravedad de la enfermedad e incluso mayor letalidad, por lo menos en esta publicación aparecida antier en el British Medical Journal, en donde se observó mayor letalidad con esta nueva variante. Claro, doctor. Y habrá que ver también si este incremento en el número de casos de muerte corresponde o tiene que ver con el incremento, a su vez, en el número de casos o de contagios derivado de que se ha estimado que esta variante británica es mucho más contagiosa. De hecho, así es. Las tres variantes predominantemente descritas, que son la británica primero, la sudafricana, que de hecho hay dos, y la brasileña, las tres son más contagiosas, 50% más contagiosas. Pero habíamos dicho que aparentemente, porque las publicaciones así lo sugerían, que no generaban mayor gravedad de la enfermedad, que tenían un comportamiento clínico razonablemente similar a la cepa original, esto parece estar cambiando, al menos con la cepa británica. Muy bien, doctor. Vamos a hacer una pausa. Claro que sí. Regresamos con más del tema que hoy nos ocupa, los niños y COVID-19, la llegada de estas variantes, también los procesos de vacunación que ya están comenzando por lo menos a probarse en fases clínicas con menores, y el eventual regreso a las aulas en medio de esta nueva realidad. La pausa, volvemos. Se lo adelantábamos ya antes de irnos a la pausa. En algunos países se anuncia ya el inicio de ensayos clínicos de la llamada fase 3 con vacunas contra COVID-19 en menores de edad. Pfizer y BioNTech comenzaron a reclutar adolescentes de 12 a 15 años para probar su biológico anticovid, al igual que la Universidad de Oxford, con la vacuna de AstraZeneca en población de 6 a 17 años. La firma que sorprendió fue Sinovac al tomar en cuenta en sus ensayos a niños desde los 3 años. Ahora se apunta a México para aplicar vacunas en población infantil, de acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. También informarles que recibimos instrucciones, así como se hizo con toda anticipación en agosto, de hacer negociaciones para traer a México una fase 3 o varias de vacunas para menores de edad, por lo que ya iniciamos esas negociaciones. Y en cuanto tengamos resultados, pues aquí los vamos a conocer, pero México va a ser uno de los países participantes previendo lo que tiene que ocurrir, que es que la vacunación vaya bajando hacia los menores de edad. En tanto, México recibió 3 millones de dosis de la vacuna CanSino. Fueron trasladadas a la planta Drugmex para su envasado y proceso final y en días van a estar listas para iniciar su aplicación en el país, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth Ortiz, por esta información. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, interesante, sin duda, este anuncio que hace ayer el gobierno mexicano para incluir a niños en estos ensayos clínicos. Entiendo que también otros países, China incluso, creo que ya estaba probando algunas de sus vacunas con la población infantil, doctor. Sí, Belén. Estados Unidos también tiene protocolos que inició hace varios meses y, de hecho, yo estoy esperando que en cualquier momento aparezcan las primeras publicaciones de eficacia y seguridad de vacunas en niños. Ellos decidieron empezar con niños mayores, vamos, de entre 10 y 15 años, porque, bueno, por cierto, la vacuna moderna fue aprobada incluso con niños de 16 años y su aprobación es a partir de los 16 años actual. Entonces, los ensayos clínicos que vienen en curso, para que nos demos una idea, hace algunos días revisaba el tema y estaban incluidos alrededor de 250 mil niños a nivel mundial en protocolos de fase 3 para el desarrollo de vacunas, sobre todo con la vacuna de Moderna, la vacuna de Pfizer y, en cualquier momento, insisto, creo que vamos a ver algunos de los resultados preliminares. El anuncio que hace ayer el Gobierno de México por conducto del canciller Marcelo Ebrard es una muy buena noticia. Estamos hablando de inicio de protocolos de fase 3 en población infantil. Me parece que tiene todo lo que conocemos en el ámbito de los ensayos clínicos, toda la racionalidad. Esto significa que hay sustento académico para pensar que puede existir éxito, tanto en términos de eficacia como seguridad. Los niños de entre 10 y, digamos, 17 años en nuestro país, bueno, tienen peso corporal ya suficiente para utilizarse vacunas a la dosis que se utilizó en adultos y yo espero que pronto existan resultados de estos ensayos fase 3 porque, si a mí me parece que vacunar a la población infantil va a ser fundamental para llegar a ese famoso objetivo de lograr a un 80% de la población mundial tener vacunada. Los porcentajes de población infantil varían de país a país y de región a región. Por ejemplo, hay más niños en América Latina que en países europeos. y entonces, insisto, si no se incluyen los niños puede quedar ahí ese vacío en cuanto al objetivo de la inmunidad global vacunando al 80% de la población. Espero que muy pronto inicien ya los protocolos y que también pronto tengamos los resultados de las vacunas que ya están siendo probadas en niños. 250 mil niños están incluidos en la actualidad. ¿Estos 250 mil para México o para en general? No, en general. Son 250 mil a nivel mundial que están incluidos en ensayos clínicos con niños de entre 10 y 15 años de edad. Y, doctor, ¿se sabe algo sobre los ensayos fase 3 en el caso de México? Porque ayer solamente se hizo el anuncio que se estaba en negociación, pero no se habló con qué laboratorio. Yo creo haber escuchado que es con CanSino. Es con CanSino. De hecho, así lo anunció el canciller. Y espero que las que se anuncian de inicio con Pfizer también incluyan a población mexicana. A mí me daría mucho gusto que hubiera ensayos clínicos en población infantil. Claro. Doctor, para quienes sabemos muy poco o casi nada de cuáles son los criterios en población infantil de las vacunas, Usted decía hace un momento algo que a mí me había generado mucha duda cuando me enteré de estos ensayos. Si las dosis que se aplican a los adultos son las mismas que se aplican a los menores, digamos, en otras enfermedades. Pueden variar. Hay algunas enfermedades en las que es diferente la dosis. Por ejemplo, la vacuna contra neumococo es diferente la que se aplica en adultos respecto de la que se aplica en niños, aun cuando sea polivalente. Pero, en general, si se trata de niños de entre 10 y 15 años de edad, supongo que será la misma dosis utilizada en los ensayos fase 3 en población adulta. Habrá que ver en su momento cómo están los protocolos diseñados. Por principio de cuentas, creo que van a ser protocolos doble ciego, en el que una parte de los incluidos recibirán placebo y otra parte recibirán la propia vacuna. Y digo doble ciego porque ni el investigador ni el paciente sabrán qué fue lo que recibieron, porque así es la metodología idónea para tener resultados confiables, para que no existan lo que conocemos como sesgos en la investigación y en la fase clínica particularmente. Segundo, pues creo que podría establecerse en los protocolos que para recibir determinada dosis deberá haber cierto rango de peso corporal. Pero también puede ocurrir, Belén, lo que ocurrió en los ensayos clínicos en adultos en que también se probaron diferentes dosis de la vacuna. Al principio, sobre todo en los ensayos fase 1 con voluntarios, un número reducido, y luego en los fase 2 también se probaron diferentes dosis de la vacuna. Ya en la fase 3 se utilizó la dosis que en las fases anteriores se encontró, era la idónea. Entonces, no sé si en los protocolos con niños también se vayan a utilizar diferentes dosis para ver la respuesta inmune o si de entrada queda establecido que sea la dosis estandarizada para adultos siempre y cuando los niños estén en cierto rango de peso corporal. Esto que usted mencionaba, doctor, de la importancia de ir inmunizando a toda la población, incluidos los niños, porque de esta manera, bueno, sabemos que los niños en este momento, en menor medida, pero también están contagiándose con el virus del SARS-CoV-2. Y si no hay una vacuna todavía para ellos, existe la posibilidad de que el virus siga reproduciéndose en esta población cuando la adulta ya esté inmunizada, ¿no, doctor? Claro, y recordemos que mientras el virus esté en reproducción, mientras el virus esté replicando y circulando, el virus podrá estar mutando. Al virus hay que cerrarle la puerta por todos lados. Hay que procurar que deje de circular lo más posible, que deje de replicar lo más posible para que deje de mutar y para que deje de aparecer nuevas variantes del mismo. Entonces, cerrar la puerta por todos lados. También, Belén, te aseguro que en el futuro cercano va a ocurrir lo siguiente. Van en una fase de incluir niños de entre 10 y 15 años, 16 años, pero luego se va a seguir con otro estrato etario de la población. Probablemente luego serán niños de entre 5 y 10. Y así de forma gradual, porque es evidente que hay que ir con cuidado respecto de los niños. Aunque yo tengo muchas expectativas por la calidad de las vacunas, algunas de ellas tan alta calidad y sobre todo tan alta seguridad por la plataforma con la que fueron desarrolladas, que creo que no va a ser tan complejo ir a la inclusión de niños cada vez más pequeños para lograr finalmente establecer cobertura para toda la población en el mundo. Así es, doctor. Vamos a nuestra pausa. Regresamos con mucha más información. Alfredo Durán es nuestro compañero periodista del Canal TRO en Colombia y nos presenta el informe de lo que está sucediendo en este país. Alfredo, qué gusto escucharte. Adelante con la información. ¿Qué tal? Un saludo muy especial desde Colombia. Continuamos con toda la información en materia sanitaria con el coronavirus. En las últimas horas, las autoridades registraron en esta parte del mundo cerca de 4.500 nuevos casos, para un total de 2.290.000 casos confirmados en todo el tiempo de la pandemia. De estos ya se han recuperado 2.190.000. Eso quiere decir que hay unos 31.000 casos activos aún en la región, lo que genera preocupación a las autoridades y genera preocupación porque ya se ha presentado la cepa brasilera en el estado Táchira. El estado Táchira es la zona de frontera entre Colombia, pero en la parte de Venezuela. Esto quiere decir que hay preocupación porque puede que por las trochas pueda llegar la cepa brasilera a Colombia, lo que las autoridades han llevado a desplegar algunas mesas y algunas operaciones militares sobre el área limítrofe para evitar que esa cepa brasilera entre por esta parte al territorio del país. En Colombia hay cerca de 60.000 personas que han fallecido por el coronavirus y hemos cumplido un año de pandemia. Además de las autoridades también, un año de haberlo decretado como una pandemia según la OMS. En temas de vacunación, Colombia continúa en ese proceso de vacunación. Ya vamos en 480.000 personas vacunadas, llegando a medio millón. Recordemos que Colombia tiene más de 40 millones de habitantes. Se empezó con la segunda dosis para el personal de la salud de algunos centros asistenciales y de esa misma manera ya se inició la segunda etapa del periodo de vacunación que ha indicado a las autoridades. Continúa el proceso a paso lento por el tema de vacunadores, pero el gobierno nacional, las autoridades sanitarias, continúan ese proceso para capacitar al personal. Y ya hay cerca de 106.000 vacunadores en todo el país quienes están activos generando vacunación de 6 de la mañana a 6 de la tarde. La meta del gobierno es vacunar a 100.000 personas diarias. La cifra no se ha cumplido. En Colombia se están vacunando diariamente entre 12.000 y 14.000 personas, pero esperan superar esa cifra de llegar a los 100.000 porque las vacunas continúan llegando y se espera que a finales de este mes ya se tenga un gran lote de vacunas listas y de biológicos para repartir en todo el territorio nacional. De esta manera llegamos al final. Esa es la información que nosotros tenemos desde Colombia. Alfredo Durán, sigan ustedes con más información. Gracias, gracias por este informe, nuestro compañero Alfredo Durán. Y mire, aunque Israel avance en la aplicación de la vacuna contra COVID-19, advierten especialistas sobre el aumento de la enfermedad en la población infantil de este país. La revista científica The British Medical Journal publicó en un artículo las advertencias de los pediatras de Israel, uno de los países en los que la estrategia de vacunación está más avanzada. Detectaron un aumento de las infecciones por COVID-19 entre los jóvenes con más de 50.000 niños y adolescentes que dieron positivo en enero, una cifra superior a las registradas en toda la pandemia en el país. Israel comenzó a relajar su confinamiento estricto, mientras sigue a la cabeza de la vacunación mundial. Hasta el momento, más de la tercera parte de sus más de 9 millones de habitantes ha recibido ya la primera dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech y casi 2 millones de personas. Ya cuenta con las dosis necesarias para alcanzar la inmunización completa. Sin embargo, los expertos piden una reapertura de las escuelas gradual y una vez que la pandemia esté controlada. Los expertos israelíes señalan a la variante británica como la causante de este incremento de contagios entre la población infantil. Desde la aparición de la variante B117 de Reino Unido en Israel a mediados de diciembre, la proporción de casos nuevos diarios detectados en niños menores de 10 años había aumentado en un 23%. La Asociación Israelí de Pediatría recomendó precaución sobre la reapertura de las escuelas y recordó que si bien aún no hay evidencia científica que muestre que la nueva variante británica sea más peligrosa para los niños. En enero, Israel había abierto su primera unidad especial de cuidados intensivos para niños, en donde había recibido ya A5, informó Rocío López Fonseca. Bueno, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, cada vez son más los países que están reportando un incremento en el número de casos en su población infantil. Lo que decíamos al principio, un escenario que no habíamos visto al principio de la pandemia. Y a esto habrá que sumarle lo que ya decíamos, la llegada de nuevas variantes que aún no se ha determinado si pudieran ser mucho más infecciosas en el caso de los niños en medio de una situación que hoy enfrenta el mundo, esta decisión de reabrir o no los planteles educativos, doctor. Sí, ese es un punto fundamental. Mira, Belén, si en las próximas semanas se observa de acuerdo a la vigilancia epidemiológica lo que nos acaba de presentar Rocío López Fonseca, del incremento en el número de casos de COVID-19 en niños y en donde la variante británica B-117 tuvo una implicación en el aumento de contagio en menores, la gran pregunta será si conviene o no la reapertura de centros escolares o las actividades escolares presenciales. Eso sí va a ser importante vigilarlo región por región, país por país, para tomar decisiones de solidez, de menor riesgo, porque puede ser un motivo de repunte en un momento en el que pareciera que la curva está descendiendo afortunadamente de manera global. Entonces, estaríamos migrando a una modalidad de vigilancia epidemiológica que debe incluir la vigilancia virológica. Es decir, ya no solamente contar el número de casos nuevos, el número de fallecimientos, en dónde están ocurriendo con mayor intensidad, etcétera, sino también, por lo menos de forma aleatoria, buscar mutaciones, buscar las variantes que parecen de mayor contagio, de mayor transmisión, pero también aquellas en donde el sistema inmune que se ha generado como producto de una infección previa o como producto de una vacuna podría no funcionar adecuadamente contra una nueva variante. Ya hay estudios al respecto. Hace aproximadamente una semana apareció una interesante publicación en la revista New England Journal of Medicine, lo hemos platicado aquí hace un par de días, en donde en el laboratorio se probaron anticuerpos y células de la respuesta inmune de personas que tuvieron infección con una variante original y las probaron con nuevas variantes, variantes con algunas mutaciones, sobre todo con la mutación E484K y se encontró una reducida actividad de la respuesta inmune contra esta nueva variante. La gran pregunta entonces es, ¿podrá incrementarse el número de reinfecciones por COVID-19 cuando es una nueva variante la infectante? Eso puede estar ocurriendo, puede llegar a ocurrir. Y la otra gran pregunta es, ¿las vacunas en uso actual brindarán suficiente protección contra las nuevas variantes? Hay algunos estudios preliminares que sugieren que sí, sobre todo con la vacuna de Pfizer y la vacuna de AstraZeneca y hay publicaciones preliminares que sugieren que sí. De hecho, hubo un panel internacional organizado por la propia Organización Mundial de la Salud para responder a esa pregunta y por ahora parece que sí funcionan adecuadamente las vacunas en contra de las nuevas variantes. Pero esto es un asunto de mantener esa vigilancia virológica por lo menos aleatoria a nivel mundial para que no nos vaya a sorprender un mayor número de reinfecciones por las nuevas variantes o lo que llamamos un escape a la respuesta inmune por parte de las nuevas variantes. Así es, doctor. Todo un tema, lo único que podemos apostar, doctor, es por seguir con esta vigilancia sobre el sector de la población infantil e insistir si los gobiernos, las autoridades están pensando en la reapertura de los planteles educativos que lo hagan dentro de las medidas más seguras, doctor. Investigando todas las aristas, Belén, que no por la prisa de la reapertura, lo cual entendemos perfectamente bien, en aras de volver a retomar y fortalecer la educación, pero que no por ello se vaya a poner en riesgo la salud de la población, sobre todo de la población infantil. De los más pequeños, sin duda alguna. Doctor, muchas gracias como siempre. Gracias, Belén. Buen fin de semana. Mucho gusto. Gracias, igualmente. Nosotros nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes en un programa más de Coronavirus, la Pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la Pandemia. Coronavirus, la Pandemia. Coronavirus, la Pandemia. La Pandemia. La Pandemia. La Pandemia. La Pandemia. La Pandemia.